Buenas tardes a todos, bueno y a todas. Venir a este sitio realmente es un... llegar a puerto, ¿no? Porque yo creo que he estado cuatro o cinco veces, siempre en otoño o algo así, ¿no? Y bueno, pues es un sitio emblemático y además con el nombre de Clara Campamor a mí me parece que yo soy feminista, yo trabajo por la igualdad de... todo el mundo mejor, igualdad de las mujeres, y entonces me parece a mí que si Basilio me diera un permiso, porque no me quedaría a la segunda ronda, dedicaba un poema muy breve feminista a Clara Campamor y el otro de mi libro más reciente. Gracias, es muy gentil. Entonces, voy a tener aquí porque no puedo tener el vídeo y el micrófono y las gafas y todo el tiempo, ¿no?